Tiene una red social, seguramente se habrá dado cuenta que hace algunos días se estaban celebrando los 35 años del nacimiento de MTV. Este canal hizo un hito porque hizo que la música traspasara fronteras y se convirtiera en algo realmente mundial. Millones de personas de todos los rincones empezaron a consumir un canal que se proponía pasar 24 horas del día, exclusivamente videos musicales. Hay una cosa maravillosa, Sebas, que yo recuerdo de MTV y es que nos dio la posibilidad de conocer cómo eran las estrellas y nuestros ídolos de la época. A mí, por ejemplo, y a mi hermana nos encantaba sobre todo el tema de las pintas, los copetes que se hacían, los tenis que se ponían, las formas en las que se vestían, cómo vivían ellos. Eso me parecía una cosa maravillosa que nos lograba, nos permitía entrar un poco en la intimidad. de nuestros ídolos de la música. Y hay un video que se llama Kiles de Radio Star del grupo Boogles, que fue el primer video lanzado en MTV y no era una broma, pero tampoco era una coincidencia. Con la llegada de la MTV empieza otra dinámica musical y empieza una radio con imágenes. Muy lamentable, Sebastián, y la gran mayoría de los usuarios de MTV que crecimos viendo videos ahí, nos lamentamos porque pasó de ser un canal muy musical a un canal lleno de series, de muchos realities, que la verdad tienen unas imágenes... Ya ni siquiera las series son buenas. Muy distintas sobre los jóvenes y muy pocos videos musicales tienen ahora. Pero el asunto no siempre ha sido malo. Vea, en su época gloriosa, MTV tuvo muchos cantantes internacionales y podemos decir que en el año 1991 se hizo historia. Oye, pues, un grupo de Medellín en 1991 se abrió espacio dentro de la programación de un canal que en ese momento buscaba los éxitos más internacionales de todo el planeta y ellos entraron dentro de esa lista, de los más internacionales, de los que le hablaban a todo el planeta. Y por primera vez, un video colombiano estaba en la pantalla de este prestigioso canal en su época, rompiendo en dos la historia de rock de nuestro país. Si usted lo recuerda y si no, aquí en Barción Meta le damos el dato, el video, la canción se llamaba El Velo y la agrupación Estados Alterados. Nuestros invitados hoy en Versión Beta. Pues hoy tenemos aquí en Versión Beta, Ricardo Restrepo, más conocido como Ricky de Estados Alterados. Ricky, bienvenido. Bienvenido, sin meta. Qué gusto, qué gusto. ¿Cómo estás? Qué bueno tenerte por aquí. Hola, gracias. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Ricky, que estás en tu casa. Mil gracias a ti por aceptar y por venir a contarnos. A ustedes, a ustedes por este espacio y veo yo que todos nos identificamos con el velo. Eso hace parte del ADN de Medellín, de Antioquia y de Colombia. Por aquí estaban diciendo que fueron de las primeras canciones que aprendieron a tocar algunos en guitarra. Qué bueno, qué bueno. Ricky, 29 años haciendo música. Tratemos de contar un poquito esa historia de estos 29 años de Estados Alterados. Sí, han sido 29 trabajando, 25 desde que sacamos nuestro primer álbum. En esa época estaba el sencillo de 45 revoluciones por minuto cuando vinieron el muévete por un lado y el velo por otro lado. Luego vino en el año 90 la primera grabación de nuestro LP. En ese momento sacar un CD era toda una proeza. Y finalmente ese álbum salió en CD, el Estados Alterados que todo el mundo conoce. Y pues ha sido una trayectoria que ha incluido cinco álbumes. Estados Alterados, El Cuarto Acto, Rojo sobre Rojo, Romances Científicos y nuestro último álbum que es Intruso Armónico. Lo bonito de todo este proyecto es que ahora lo hablábamos fuera de cámara. Es un proyecto que envuelve tres generaciones. Yo creo que Estados Alterados, si algo tiene detrás es que ya hay generaciones nuevas que lo siguen, generaciones de primos tíos que le presentaron esa música a los hijos, a los nietos. Y nos agrada mucho eso y nos satisface mucho eso porque la gente ha identificado como esa honestidad y esa labor de Estados como arte. Ricky, ¿ustedes por qué se decidieron en hacer rock electrónico en una época donde imperaba todo lo que tenía que ver con géneros tropicales? O sea, estaba el vallenato, una parte del merengue y algunos géneros asociados que estaban dando como mucha fortaleza a las radios de ese momento. Y sale un grupo que dice, no, venga, es que no nos vamos a ir por ese lado, sino por este otro. Sí, era muy interesante porque Medellín y Colombia, sobre todo Medellín era muy rockero, o sea, muy heavy metalero, muy punkero. Pero hacía falta como ese otro espacio donde pudieras plasmar esa parte tecnológica, que en ese momento no es como ahora que abres un computador y oprimes click y todo suena, no. En ese momento eran samples, eran baterías electrónicas y hace 25 años tratando de hacer esa música en Colombia no era tan fácil como lo es hoy, porque el acceso a la tecnología era difícil, porque no había internet cuando nosotros empezamos, porque no había YouTube, no había lo que hay hoy. Pero con un esfuerzo grande nuevamente abrimos esa franja electrónica y ya el país está posesionado en eso. Y tú hablabas de la música tropical, pero mira lo que ha pasado en los últimos 10 años, el famoso tropipop o esa mezcla de música electrónica con sonidos autóctonos colombianos. Y creo yo que hace unos días o unos meses yo molestaba a Elvis, el cantante del grupo, que no nos puede acompañar hoy. Le decía Elvis, vos qué opinas, te acordás, Rojo sobre Rojo, que fue un álbum donde Alfredo de la Fe, Fruco colaboró. Yo creo que ese fue el primer experimento que se hizo alrededor de música electrónica y tropical. Lo que pasa es que pasan los años y la gente no lo asocia, pero fue muy interesante porque en un álbum nosotros trabajamos con dos figuras de la música tropical colombiana y digamos que no pasó desapercibido, pero si se hiciera eso hoy, quién sabe qué podría pasar. ¿Cómo ha cambiado el asunto de lo tecnológico? Ahí nos contabas y claro, en esa época los sintetizadores, eran otras cosas. Hoy hay una tecnología muchísimo más desarrollada, pero ¿cómo Estados Alterados construye, por ejemplo, en el último álbum con todos estos avances? Sí, Cristina, hay algo muy interesante. Yo digo que Estados Alterados es una banda del siglo XXI. ¿Y por qué lo digo? Porque Elvis vive en Bogotá, en el caso mío yo vivo en el exterior, pero gracias a la tecnología existimos porque podemos compartir los files musicales y los archivos musicales vía internet. Entonces, idea que viene, se transmite a Colombia, vuelve fuera del país, me llega a mis manos, lo consolidamos con los miembros actuales de Estados Alterados que vienen en Medellín y empezamos a hacer como un rompecabezas. Cuando ese rompecabezas está listo, en la parte tecnológica decimos, tenemos que reunirnos ya cara a cara y empezar a ensayar esto. Pero yo no le recomendaría eso a un grupo que está iniciando. Yo creo que esto sucede porque nos conocemos muy bien, porque son 25 más años de saber los gustos musicales, de saber lo que queremos. Un grupo empezando se tiene que ver todos los días cara a cara. Ricky, y el tema de internet, me imagino que a ustedes también les ha abierto muchas puertas. O sea, antes veíamos que era un hito salir en 1991 en MTV, no un MTV latinoamericano, sino el canal que se emitía para todo el planeta y ahí salieron ustedes. Pero yo creo que ahora con internet se han abierto muchas más puertas y hasta dónde han llegado. O sea, que ustedes digan, ¿cómo llegamos hasta acá? Sí, no, es cierto. A Rusia. No, es que... ¿Cómo llegaron a Rusia y a África? No, es que es muy interesante porque lo que era MTV en años anteriores o una década y media atrás, eso es por lo que es YouTube. Cuando vos en 1995 recibías una llamada de X persona de Nueva York a decirle, hey, estamos viendo tu video. Eso era, pues, ¿qué? No lo podíamos ni nosotros creer. O cuando la radio aquí hizo el conteo, 5, 4, 3, 2, 1, el velo en MTV. Sí, era todo un acontecimiento, pero hoy por hoy tecleas y ahí estás en la pantalla. Y hablando de lo que nos ha sucedido, hace unos años hicimos el lanzamiento de uno de nuestros videos, Conténme, e hicimos un rastreo tecnológico con nuestros cerebros alternos, que así llamamos a nuestra gente de medios. Hicieron un rastreo de donde venía los... de donde bajaban el video. Rusia, África, países que jamás esperarías que te conocieran. Pueden ser colombianos que expandieron la voz en esos países, puede ser lo que sea, pero es muy grato recibir mensajes de esas partes del mundo, de esos continentes que nunca te esperabas. Y eso es gracias a la tecnología. Ricky, aquí en Bersinbet hemos hablado mucho cómo ese tema de la tecnología tiene, digamos, esas dos caras. Y frente al tema de los artistas, viene todo el tema de derechos, de autor, Creative Commons. ¿Cómo se mueve Estados Alterados con esos temas para que sean escuchados en todo el mundo? Sí, eso es un tema bastante delicado. Y yo con mucho respeto de lo que se vivió en los años 90 y quizás hasta ahora, creo yo que las disqueras olvidaron mucho el respeto por el artista a nivel de remuneración. No digo a nivel de difusión, sino lo que merecía el artista por ese gran trabajo, para darte ejemplos. Nosotros llegamos a la disquera después de tocar en un popayán, en un pasto, todo el mundo cantando tus canciones. Ustedes no han vendido nada de álbumes, no sabemos qué hacer con ustedes. Entonces, no había un control, no había un seguimiento. Hoy por hoy con la tecnología, gracias a la tecnología, cada vez que alguien hace un... Baja tu música Spotify o Deezer o iTunes, cuenta y cuenta. No masivamente, pero para darles una idea y a los televidentes. Por 99 centavos de dólar que gastas, al músico le llegan 10 centavos, para que se den una idea de la complejidad. Nada, no es un porcentaje alto. ¿Qué pasa? A nivel de las redes, como ustedes mencionaban, eso hace que la gente esté conectada 100% contigo y en los conciertos en vivo, cuando alguien quiere un álbum, un vinilo, una colección y las camisetas de estados, pues ahí está todo para tener acceso. Y afortunadamente, ahí sí siguen existiendo espacios que apoyan el formato físico musical, que para muchos es muy válido, todavía es como el libro, lo que hablamos. La gente pensó que el libro se iba a acabar. Yo creo que el libro, al tocarlo, al sentirlo, es diferente a tener una tableta. Son experiencias diferentes, pero definitivamente la tecnología nos ha abierto a todos los músicos y artistas del mundo una plataforma inmensa para conocernos los unos a los otros, para conocer la labor que uno hace. Ricky, ya estábamos viendo el primer video que se emitió en MTV y vemos que tiene una línea audiovisual muy clara. O sea, es muy definido todo lo que tiene que ver con esa línea audiovisual. ¿La han ido también transformando conforme pasan los años y se adaptan nuevas tecnologías o siempre han tratado de mantener esa esencia de estos estados alterados y a pesar que pasa el tiempo, seguimos con esta línea en lo visual? Yo creo que en la vida es muy importante evolucionar y no vivir del pasado. Y si hay algo que Estados Alterados ha hecho y lo sigue haciendo, es tratar de mirar al futuro. Por supuesto, en el presente, pero mirar al futuro. Y en la parte de videos, ustedes podrán corroborarlo. Nuestro último video, Inventándome, es totalmente la esencia. El director del video, que se llama Pascu y Rivas, un argentino estadounidense que se enamoró de Estados, nos dijo, quiero hacer un video de este álbum, Intruso Armónico. El video es totalmente en tres lenguas, pero se trató de hacer un mini corto o un corto a nivel musical, pero es un corto cinematográfico con una gran influencia de ese cine francés de los años 50. La canción se llama Inventándome, y fue una labor inmensa. Ninguno de la banda figura en el video. Decidimos buscar un silencio absoluto y hay desnudos estéticos muy hermosos, que ahí es cuando tú ves esa gran diferencia en tomar ventaja del desnudo, tomar ventaja de la estética femenina o masculina y explotarla, a llevarla a un plano artístico y a llevarla a un plano de expresión corporal absoluta. Entonces, esos son parámetros que se dan con estados alterados. O lo otro, con un video que se llama Guayaquil. Guayaquil es una canción muy hermosa, le tenemos mucho efecto, porque Guayaquil es no el Guayaquil ecuatoriano, sino el Guayaquil nuestro. De Medellín. De este barrio, a diez cuadras de aquí, de ese barrio, donde era un momento que vivió toda una etapa, digamos, de tertulia, pero a la misma vez la tertulia trajo consigo toda una serie de situaciones citadinas que le dieron a ese barrio toda una popularidad y tratamos de plarmarla en un video llamado Guayaquil con mecanismos de diseño que Elvis, nuestro cantante, es diseñador industrial y diseñó unas piezas que en el video se dan. Entonces, siempre apostamos a algo nuevo. Ricky, nos trajiste también un regalito muy tecnológico a propósito, que es otra de esas cosas que nos permite ahora la tecnología y que una banda como Estados Alterados, que lleva tantos años trabajando en la música, ¿cómo es eso de poderse encontrar, por ejemplo, aquí, esos cinco álbumes que lleva Estados Alterados? Esa colección estaba alterada a 55 en un regalo por sus mil veinte programas. ¡Gracias! Y que les doy aplausos por eso a todos. ¡Qué bebé, que bebé! ¡Mil veinte, hay que celebrarlo! Sí, es un regalo para ustedes porque sabemos el valor que tiene un esfuerzo, el valor que acarrea una historia. Y si alguien, digamos, aprecia el proyecto de Estados Alterados, encontrarán todos los álbumes nuestros aquí. Recuerden, este es como el formato electrónico de bajar la música, pero esto lo pueden encontrar en un formato físico. Se hicieron solo 500 copias y ahí están pudiendo ver en pantalla las diferentes, el diferente trabajo gráfico que hizo tanto Carolina García como Wolf Guarín, que son nuestro respaldo estético, que vale la pena tener ese libro en las manos. Ricky, y en el tema de evolución, o sea, ¿cómo ha venido evolucionando también la banda? Me imagino que hay personas que han salido, otros que han entrado, nuevos sonidos que han ingresado. Sí, he estado alterado sin darnos cuenta nuevamente, ha sido un grupo que ha sido una plataforma de muchos grupos y proyectos. Para darte un ejemplo, en los 90, muchas personas que son parte de Estados, o varios músicos que son parte de Estados, hoy por hoy son grandes músicos, o han hecho parte de agrupaciones tales como Bajo Tierra o Parlantes, ¿cierto? O Fede Góez fue el guitarrista de Estados en un momento. La evolución también nos ha llevado a hoy por hoy seguir abriendo las puertas cuando identificamos a una persona que entra en el proyecto y que puede darle fuerza al proyecto. Hoy por hoy, y esperemos en el próximo álbum contar con tres músicos claves dentro de este último proceso de Estados. Una de ellas es Natalia Valencia, una música pianista, es la teclista de Estados, con un carácter, una personalidad inmensa, con un proyecto electrónico hermoso que ha aportado mucho a Estados. Está Pipe Carmona, guitarrista, que si están en Medellín van a saber quién es Pipe, un genio de la guitarra. Casi la pone a volar solo. Y por el otro lado, una persona que vale la pena mencionar que es Juan Gallego, que aportó muchísimo en el último álbum, Intruso Armónico, y Juan está en el bajo. Y ocasionalmente está otra persona que se llama Camilo Lucena, bogotano, guitarrista inmenso. Así que el proyecto siempre da cabida a músicos a trabajar, pero ¿qué tiene que tener? Ese músico tiene que ser creativo e identificarse con un proyecto como Estados. Bueno, hablemos un poquito del evento, Ricky. Ustedes están, por lo menos tú, y Elvis viene también volando hacia Medellín. Van a encontrarse porque mañana, hoy estamos a 2 de agosto, hoy es 2 o 3. Hoy es 3 de agosto. Mañana 4 de agosto, ustedes se van a estar presentando en el Museo Casa de la Memoria. Un encuentro, Ricky, que yo quisiera que habláramos porque va más allá simplemente del maravilloso concierto que vamos a poder disfrutar en la ciudad de Medellín de Estados Alterados. No es gratuito que sea precisamente en este lugar, no es gratuito que sea un momento histórico como el que estamos atravesando como país, para que Estados Alterados, una banda que recoge la historia también de la ciudad de Medellín y de los jóvenes de nuestra ciudad, se presente en este espacio. Estoy completamente de acuerdo. Mejor momento de iniciar este espacio llamado Música para la Memoria y que nosotros tengamos el honor, porque es un honor ser parte de este cambio, ser parte de Medellín, es muy grato, donde tanto el Museo Casa de la Memoria como la Alcaldía y todos los estamentos que han apoyado esto, se dé un espacio para que Estados Alterados sea como el eje y tener la fortuna de ser el eje para invitar 15 o más músicos de toda la ciudad a que hagamos una experimentación sonora porque mañana lo que vamos a hacer en la primera parte de la tarde a las 2 pm de 2 a 4 vamos a experimentar con sonidos de la ciudad básicamente. Y allí con nosotros van a compartir músicos de la ciudad, músicos que ni siquiera en este momento nosotros conocemos. Se van a conocer. Nos vamos a conocer, pero ahí es donde viene la paz y ahí es donde viene el diálogo y ahí es donde viene la convivencia, que es abrir el espacio de ver quién eres, saber y escuchar y saber entender cómo lograr en esa parte sonora como un entendimiento para darle poder a ese momento. A nivel ya más, digamos, social, yo creo que qué mejor regalo para un artista que poder aportar con lo que haces y poder unificar criterios porque si algo ha pasado en esta ciudad a mí todavía me asombra que nos diferenciemos por si vives aquí o por si vives allí o por si vives en esta montaña o en la otra. Es una lástima que todavía, no solo en esta ciudad, eso se ve en todo el mundo, pero en un proceso como el que estamos debemos poner a un lado esas barreras psicológicas, por así llamarlo, y aprender a convivir y a compartir. Y yo creo que mañana eso es clave. Qué maravilla, claro, ¿no? Y además es una banda que ha estado todo este tiempo construyendo y tejiendo también la historia de nuestros jóvenes. Ricky, aquí en versión beta, cuando tenemos personajes muy especiales como tú, tenemos preparada una decisión para la que probablemente tú no estés preparado. ¡Ay, ay, ay! Vamos a ver. ¡Cállate los perros, por favor! ¡Vamos a ver! Pero no importa, de eso se trata. Buscamos aquí, como hablamos de tecnología, conocer un poco ese lado tecnológico, ese lado geek, ese lado ñoño de nuestros invitados. Así que te vamos a hacer unas preguntas para que nos respondas así rápidamente sin pensar mucho. ¿Listo? Empecemos entonces. ¿Coleccionas algo? Claro. ¿Qué coleccionas? Estampillas. ¿Qué aparatos tecnológicos tienes? Muchos. Tengo un aparato en este momento llamado el Stylophone. Explórenlo. El primer computador que usaste, Ricky. Primer computador que usé, creo que en el Colegio Benedictinos, un RCA. ¿Cuántas canciones escribís al año? Digamos que fragmentos de canciones casi semanalmente. ¿Cuántos CDs, LPs o gigabytes de música tienes? Pues, traté de bajarlo en estos días en 5 gigabytes y la música no alcanzó a estar ahí. Bueno, ¿preferís cuando vas a leer? ¿Libros electrónicos o físicos? Físicos. ¿Twitter o Facebook? Ni Facebook ni Twitter. Facebook, perdón, ¿juego preferido en el celular? Quedaste pensando en cómo vive alguien sin Facebook o Twitter, no te preocupes. Facebook preferido. Facebook preferido en el celular, no. ¿Juego preferido en el celular? El WhatsApp. ¿Dónde escuchas música? ¿Qué aplicación que usas para escuchar música? Trato de comprar todavía CDs. ¿Lo último que has visto en internet y que has dicho wow? Lo último, una banda alemana llamada Moderat. ¿Descargas cosas de internet? Sí. ¿Qué? La gran mayoría de veces o videos musicales o películas. ¿Para qué te ha servido internet? Para aprender. ¿Te conectas mucho a internet? ¿Cuántas horas al día? Muchísimo. Yo diría que tratando de hacer un esfuerzo de no estar sentado todo el día en internet, fácilmente cuatro horas al día. Fácil. ¿Superhéroe favorito? Superhéroe favorito, Flash. ¿Serie favorita? Serie favorita. Hoy por hoy, el Juego de Tronos. Finalmente, un consejo para todos aquellos que quieran aprovechar esta evolución que ustedes están teniendo como banda, que está teniendo el planeta y que finalmente nos recibe a todos como enmarcados en la era 3.0. 3.0, que nos conectemos con el siglo XXI, porque es un siglo de oportunidades. Ricky, nos encanta tenerte aquí en Versión Beta. Qué buena visita. Muchas gracias por aceptar esta invitación. A ustedes, a ustedes de verdad. Y esperemos mañana, todos vengan. Los esperamos allá, en el Parque Bicentenario, en el Museo Casa de la Memoria. Y gracias por el espacio. Gracias. Mil, mil gracias y un abrazo muy grande al resto del equipo de Estados Alterados que no pudieron acompañarnos, a Elvis que quería venir también, pero que no lo logró. Y desde aquí le mandamos un abrazo muy grande y a todos los músicos que van a estar mañana en este gran regalo que le vamos a dar a nuestra ciudad y a nuestro país. Pero las bandas legendarias son solo un 1% de lo que tenemos hoy en Versión Beta. Bienvenidos, estos son nuestros titulares de hoy. Hoy en Versión Beta, en tiempos donde ñoños y mentes brillantes siguen haciendo música y, por supuesto, adoran Internet como nosotros veremos. Cómo se ven las cosas desde el espacio, un paseo desde los satélites. Y Surbi, cómo las encuestas pasaron del papel a los dispositivos. En nuestra actividad viral tendremos una parodía de Suicide Squad y un descubrimiento de una tecnología de hace 900 años. Y como siempre, todo lo que pasa en el mundo de la actualidad y la tecnología que podamos contarle en este resto del programa, vamos a hacerlo aquí en Versión Beta. Y no se despegue de Canal UNE porque después de esta pausa le mostramos algunas recopilaciones de las fotos más interesantes y asombrosas que nos encontramos desde el espacio con visión hacia nuestro planeta. Vamos a hablar de algo, Cristina, y es de la visión de los astronautas desde el espacio. Si ellos se asomaran desde la estación espacial, a simple vista no podría verte a ti o no podrían ver a una persona que va caminando normal por cualquier calle del país o de cualquier tipo de ciudad. Pero ellos pueden captar diferentes momentos únicos que solo ellos pueden ver. Hombre, Sebastián, yo a veces cuando reflexiono y me pongo trascendental, que me pasa mucho, pienso, por ejemplo, en ese tipo de cosas. Y digo, a veces los seres humanos y ese ego que tenemos de creernos tan grandes, tan poderosos, cuando en últimas o de creer que porque tenemos un super celular, somos lo último en Guaracha, cuando desde el espacio somos una cosa minúscula y ni siquiera nos vemos. Hay muchas estructuras, carreteras, también hay presas, ciudades, incluso algunos monumentos que son visibles desde el espacio, que pueden ser a simple vista observados y que obviamente toman gran parte de las fotografías que capturan día a día los astronautas desde una órbita única que ellos tienen, no de una perspectiva única que ellos pueden tener. No creas, Sebastián, es bastante complicado y muchísima tecnología y mucho trabajo está detrás de todo esto. Desde 1940 se viene desarrollando todo el tema satelital que nos permite, por ejemplo, ver la Tierra desde donde la hemos visto. Unas imágenes únicas, Sebastián, que han permitido los satélites que están volando, registrando, dando vueltas por el espacio, contándonos cómo somos desde allá arriba. En versión beta nosotros quisimos precisamente hacer un homenaje a todas esas imágenes que se han capturado desde el espacio y que permiten ver lo bello que es nuestro planeta. Para eso tenemos este top de diferentes imágenes bien bonitas desde el espacio. Comencemos entonces con la primera foto de la Tierra desde el espacio. Esta foto que usted está viendo es del año 1946. Es una imagen captada por un cohete alemán B2 que fueron diseñados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y que llegó a alcanzar más de 100 kilómetros de altura sobre la superficie terrestre. Este cohete fue la base de los programas espaciales soviéticos y estadounidenses durante mucho tiempo. La Gran Muralla China, sin duda, es como uno de los monumentos o uno de los lugares que más apunta a la gente cuando ve una imagen espacial. En este caso es el objeto por el hombre al que más se le atribuye la capacidad de ser visto desde el espacio y aunque parece imposible desde cierta distancia, el parámetro relevante no es la longitud de la muralla, que es en torno a los 7.300 kilómetros, sino su anchura, que es normalmente menor a los 6 metros. Aquí la estamos señalando, es esta línea que ustedes ven cruzando por acá. Larguísima además. Y que finalmente cruza todo ese lugar y así es como se ve desde el espacio. Pero no es el único fenómeno natural, Sebastián, que llama la atención a quienes puedan vernos desde arriba o a este tipo de cámaras. También están las famosas erupciones volcánicas, otro de esos fenómenos naturales maravillosos y de los más observados desde el espacio. Alrededor de 50 a 60 erupciones ocurren en el planeta cada año y en cualquier día. Los astronautas que orbitan pueden mirar hacia abajo en la Tierra y ver una nube de ceniza como la que usted está viendo en la imagen y de vapor que se levantan de una de las chimeneas naturales que tenemos en la Tierra. Esta foto que vemos particularmente es del volcán Sarishev, que está en el océano Pacífico al noroeste y es uno de los volcanes más activos del mundo que ha entrado en erupción durante ocho veces desde 1946. En la erupción, por ejemplo, que tuvo en el 2009, las ondas de choque abrieron un agujero tan grande en las nubes por encima de la explosión que permitió a todos los astronautas observar, disfrutar y además fotografiar este gran fenómeno. La siguiente imagen que le vamos a mostrar no destaca precisamente por su belleza, sino que nos pone a reflexionar un poco sobre cuáles son esas medidas que estamos sumando para poder tener riqueza. Es decir, dañamos nuestro planeta para poder tener unos cuantos dólares. Las minas a cielo abierto son sitios donde se escarba para tomar minerales como el oro, el cobre o el uranio y eventualmente el hoyo es tan grande y continúa expandiéndose al punto tal que puede verse desde el espacio. Son de las formas de explotación más dañinas para la Tierra y es por eso que muchas personas están en contra. En este caso, la fotografía de la explotación minera en China. Otra de las fotografías y de las imágenes que andan circulando últimamente son gracias a nuestros queridos amigos de la NASA. Se trata nada más y nada menos de las líneas negras que irradian fuera de las islas cercanas a la península de Corea del Sur. Es una granja de algas creada por los coreanos para sacarle los nutrientes y las propiedades a estas plantas marinas. Y ahora les vamos a mostrar el Golfo de Palm Yumeriá que es en realidad un archipiélago que en lugar de una isla está conformado por diferentes archipiélagos. Aquí lo estamos viendo y es donde muchas de estas islas son usadas como puertos marítimos y algunas de ellas tienen un aeropuerto. Y ahora Sebastián, en esta parte que corresponde a Alberta, Canadá y que cuando uno la ve desde arriba apareciera como una cabeza de un africano con un tocado encima. Ahora vamos a ver cómo funciona. Vea, este era el que usted estaba diciendo, el de Canadá. El del tocado encima. Sí. Ahora vamos con el fitoplancton, que en este caso no es un grupo de pequeños organismos parecidos a plantas que sirven de alimento a cientos de animales, sino que son tan pequeños, se multiplican tan rápido, que esta es una visión desde el espacio y que desde la Tierra no sería posible. Es uno de los misterios, Sebastián, más mencionados y además más disputados en el cuento de las imágenes de satélite que se encuentran en todos los sitios web que nosotros consultamos continuamente como Google Maps. Muchas de estas estructuras estuvieron previamente, fueron previamente estudiadas, pero no encontraron realmente una razón para explicar cómo las plantas han sido fertilizadas por potasa en estos lugares. Y para terminar, una frontera, la frontera entre India y Pakistán. Es un punto donde todo está militarizado, donde hay un montón de luces y ese es uno de los lugares que se puede ver desde el espacio. Le han tomado diferentes fotografías y esta es una de ellas. Ahí se ve perfectamente cuál es el límite que separa India de Pakistán. Bueno, hermosas imágenes ha sido lo que nos dan nuestros amigos satélites y todos los astronautas, sobre todo la NASA, que en su página constantemente está actualizando con unas bellas fotografías, como pueden verse los fenómenos naturales, nuestra queridísima Tierra desde lo más alto. Nosotros ahora les vamos a mostrar cómo están evolucionando constantemente las encuestas. Antes llenábamos únicamente un papel y ahora se permiten a través de plataformas hacer unos cálculos inmediatos para poder llevar un control exhaustivo de lo que queremos analizar. Buenas tardes, a mi favor, Vanessa de Osa. Buenas tardes, Vanessa, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, gracias. Y Vanessa, bueno, un motivo de mi visita es porque te voy a realizar la visita del mes que es el Bailes, donde vamos a evaluar cómo está el crecimiento del bebé, ya que cumplió el mesecito. ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias. Y ese bebé está muy gordo y muy hermoso. Sí, está muy lindo, muy dormilón, pero está muy bien. Bueno. Sí. Y Surve, entonces, ¿es un aplicativo que le permite a usted parametrizar una encuesta o un formulario y poderlo desplegar en dispositivos, tabletas o celulares, que no necesita estar conectado a internet para funcionar? Pues como ya sabes, la tablet es el mecanismo donde yo llevo absolutamente todo lo del bebé. Esto de una vez se va al sistema de la Universidad de Antioquia, donde ellos verifican de que el bebé se encuentre en buenas condiciones. Ella hace una encuesta, por ejemplo, donde mide el desarrollo cognitivo y evalúa, aplica ese test y lo diligencia en la tableta y la información se transmite inmediatamente a internet y en la oficina se puede calcular algunos indicadores de desarrollo y tomar decisiones particulares que se necesiten. Bueno, vamos a entrar a hacer una encuesta del nacimiento. Hacemos clic, le damos nueva, aceptar. Lo primero que nos pide es la identificación de la madre. Estas preguntitas son como para verificar cómo te trataron en el hospital, que sí te hayan brindado la mejor atención. ¿Durante el parto recibiste apoyo del personal en el hospital? Sí. Apenas le dé siguiente, me muestra que debo tener la identificación del bebé. Municipio de Itagüí. Entonces, estos son datos generales. Después de acá, de la vivienda, Vanessa, me pregunta las condiciones del parto, fecha de nacimiento del bebé. Voy a poner de que fue ahorita el 21 de julio. Hicimos una lista de todos los problemas que podía tener. Entonces, lo primero, el fraude. El encuestador no va al sitio y se inventa la encuesta. Entonces, Isurby lo primero que hace es que él captura la fecha, hora, latitud y longitud del GPS y eso no es manipulable por el encuestador. Él no puede manipularlo. Entonces, en ese momento ya usted tiene la certeza de que el señor, el encuestador, sí fue al sitio. La segunda cosa es que él toma el tiempo que hay entre pregunta y pregunta. Cada cierto periodo de tiempo activa la grabadora en forma aleatoria, entonces usted sabe si hay la conversación o no. Entonces, también le queda complicado a usted irse a una locación, inventarse una encuesta y llevarse un amigo para que dialogue con usted en la encuesta. Entonces, eso lo hace como tan dispendioso que, en términos prácticos, es más fácil para la encuestadora hacer realmente la encuesta. ¿Durante el parto sentiste incertidumbre? Sí. ¿Poco o moderadamente o la sentiste mucho? No, la sentí mucho. ¿Durante el parto sintió calma? No. ¿Lo sentiste muy poco o no lo sentiste para nada? Muy poco. ¿Estabas más angustiada? Sí. Si el parto fue normal o tuvo alguna complicación o fue con cesárea. Si fue en el hospital, en la casa o en algún otro lugar. El personal del hospital te explicaba lo que estaba pasando. La persona encargada de supervisar el proceso de recolección utiliza cualquier computador que tenga acceso a internet. Él va a tener un usuario y una contraseña. Él se conecta a la plataforma y de ahí, lo primero que visualiza es un mapa, donde le da las opciones de qué encuesta o proyecto quiere monitorear. Entonces, la persona selecciona el proyecto y automáticamente el sistema le muestra los puntos en el mapa donde se han hecho las diferentes encuestas. Él puede filtrar si quiere hombres, si quiere mujeres, si quiere un rango de fechas y él le muestra los punticos en el mapa. Si quiere hacer algún tipo de procesamiento, escoge la encuesta que necesita y él le pide una tabla. Él le devuelve una estructura similar a las tablas dinámicas de Excel, donde él puede cruzar cualquier cantidad de variables, obtener tablas en porcentajes, en frecuencias absolutas o gráficos, cualquier tipo de gráfico estadístico. Y siempre en tiempo real. Es decir, cada vez que él le pide la gráfica, el sistema verifica si hay una actualización, ha llegado algo nuevo y él le devuelve los datos actualizados. Y una vez, en cualquier momento, él podría descargar los datos en formato de Excel o formato de texto para hacer procesamientos estadísticos o análisis en el PC. Él le trajo encuestar su trabajo muy duro y lo realizan personas realmente muy valiosas y son un apoyo importante en nuestro proceso. Pero en toda organización, en todo proceso, hay personas que realmente son inescrupulosas y faltos de ética y esos pocos generan estragos en el proceso. Es decir, generan esos estragos por esa falta de ética. Entonces, e-survey fue un mecanismo de tratar de atenuar ese efecto. Hoy en Versión Beta se nos fue el tiempo rapidísimo con un excelente invitado de una maravillosa invitación para ustedes. Si están en la ciudad de Medellín mañana jueves 4 de agosto, pues los invitamos a que acompañe a Estados Alterados y a 15 músicos más de la ciudad en el Museo Casa de la Memoria y en el Parque Bicentenario para que disfrutemos todos de la música como una posibilidad también de construir paz, no solo para Medellín, sino para nuestro país. También hicimos un repaso por las mejores fotos tomadas desde el espacio donde podíamos ver algunos de los puntos más representativos de nuestro planeta. Y le contamos cómo han cambiado las encuestas, pasando del papel a nuestros formatos digitales. Nosotros nos vemos de nuevo de lunes a viernes a las 8 de la noche con toda la actualidad y tecnología aquí en Canal UNE. Y esto que es Versión Beta. Chau, chau. Chau.